Para nosotros como edil departamental es una distancia de la más importante que tenemos en el trabajo de la Junta Departamental donde todos los partidos políticos, sin importar la diferencia que tenemos, en esta instancia nos unimos con una causa tan solidaria como es la del Jacobo Civil. Esta experiencia, si bien hoy estamos en la quinta edición, esta experiencia nueva que se empezó el año pasado donde se amplió el tema del café solidario prácticamente el centro de todos los barrios y todos los comercios de Florida nos dio muy buen resultado, hoy estamos también ante un cambio, la sede central en comercio es acá en el Club Florida donde nosotros agradecemos, como lo hizo recién el Presidente de la Junta, que nos hayan recibido y que podamos tener acá tipo de comando de organización por todo el día y bueno, y le sabemos muy bien que la gente responde, porque la causa es muy noble y Florida ya está consultanciado con el Jacobo Civil. Así que todos los partidos políticos, como decíamos, y todas las fuerzas sociales y los comercios, centro comercial, están atrás de esto hoy y esperemos que a la noche tengamos ya, por parte de Jacobo, los datos de un buen resultado que es necesario para continuar con esta obra que lleva 41 años y que no se puede abandonar y que sabemos bien que el Jacobo precisa. Ellos van continuamente haciendo alguna rifa, haciendo algún beneficio, pero estas instancias donde masivamente puede colaborar la ciudadanía es más que importante para darle ese empujón. Así que un agradecimiento a todos, al Secretario de la Junta que lo veo, que es un pilar importante, el Secretario de la Comisión de Derecho Humano, que es un pilar importante, y bueno, agradecerlo y felicitarlo a todos por el trabajo, porque sabemos bien que la población va a responder y es una de estas, como decía recién, una de las instancias mejores que tiene Florida.